Pero nosotros lo que estamos pidiendo es una interna. Posteriormente, el 15 de noviembre, tenemos como día si vamos a la interna o una designación. Entonces, yo la verdad, yo sí pido la interna del paciente. Pues miren, yo nerviosa no estoy. Yo al contrario, yo estoy muy contenta, muy tranquila, muy en paz. Estamos trabajando todos los días, estamos sumando a muchos sectores de la población. Tenemos que estar unidos todos, tenemos que demostrar que Aguascalientes, como lo decía, es ese diamante de México, ese espacio y ese territorio que México necesita para poder tener una esperanza y una ilusión y eso es Aguascalientes.